¡Suscríbete al canal! Bien, está bien. Acá es un problema porque no hay que mentir, justamente, hay que decir la verdad. A ver, pon el mazo acá en el medio, vamos a dar vuelta la primera carta. Bueno, para los que no saben, esto es una suerte de balotaje, son caritas de político y nuestro invitado va a decir cuál de las dos gana y por qué. Vamos a dar vuelta la primera. A mí me toca a Hugo Moyano y a Cristian Castillo le toca a Gabriel Mariotto. ¿A quién votás ahí? No, ninguno. No vale no votar ninguno. No, no, vos sabés que nosotros, la izquierda socialista, si no son de izquierda y socialista, en general no lo vamos a votar. Te pongo el problema. Pero hay otro problema de no votar, que es no jugarse. Ahí la izquierda se juega. No, no, la izquierda se juega, pero en este caso no. Vamos a hacer una concesión, es la única que te permite no jugar. No, 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 pero vos sabés, si no nos toca es una posición política. La gente va a decir, este tipo es indeciso, no se juega, no lo voy a votar. No, no, pero saben que la izquierda vota izquierda. Que la izquierda vota izquierda. Bueno, tengo algunas cartas de dirigentes de la izquierda. Ahí bueno, si sale ahí... Centro izquierda, ¿te animás un poquito más? ¿Tampoco? No, centro izquierda, no de izquierda. Bueno, Cristian Castillo, vos vas a presentar formalmente este programa. Va a estar dentro de un ratito nomás el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Vamos a hablar con él de la realidad, de todo lo que está pasando en materia política, pero también de un proyecto, de una iniciativa que yo la llamo al ministro, me parece mucho, no le gusta, el veraz laboral. ¿Se acuerdan lo que es el veraz, ese registro privado para aquellos deudores, para castigar a los deudores o por lo menos ponerlos en penitencia y no darles crédito? Bueno, la idea del Ministerio de Trabajo es hacer una suerte de veraz para las empresas negreras, las que tienen trabajadores no registrados, exponerlos, escracharlos, para que de alguna manera se pongan en regla. Y durante ese periodo del escracho de exposición pública en un sitio web, la idea es que no reciban ni beneficios sociales ni fiscales. Vamos a ver de qué se trata, algunas características de este proyecto y se avanza y además si se va a convertir en ley, porque esa es la idea, darle fuerza de ley a esta iniciativa. Y también vamos a hablar con Daniel Rosso, del Staff de Comunicación del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la idea? Bueno, explicar un poquito con lo que está pasando en la comunicación a nivel nacional, pero además presentar un libro donde él aborda parte de esta problemática y explica, o eso al menos interprete yo, por qué el gobierno no se sentaba, por ejemplo, en canales, en set de televisión del grupo Clarín. Un poquito la lógica, cómo se está pensando dentro del Gobierno Nacional algunos temas y cómo lo piensa él a título personal, Daniel Rosso, de acuerdo a este libro que presentó recientemente. Pero vamos a hablar con Cristian Castillo, ya decía, es un dirigente de izquierda que ha hecho una suerte de boom electoral en estas primarias y recientemente en Salta también, porque le ha ido muy bien, muy bien. Históricamente han venido creciendo, pero me parece que se han consolidado ahora y vamos a tratar de entender, y se lo voy a preguntar, va a ser la primera pregunta, ¿a qué se debe este buen resultado electoral del frente de izquierda de los trabajadores? Mira, creo que hay tres factores, ¿no? Uno internacional, hay una crisis capitalista mundial y eso crea una visión crítica del sistema social en el cual vivimos, y creo que una parte, sobre todo de la juventud, por ese factor se orienta o mira con mayor simpatía de la izquierda. Hay un segundo aspecto nacional que tiene que ver con un desencanto de parte de la clase trabajadora con el Gobierno Nacional, ya se había expresado en el paro general del año pasado, el 20 de noviembre, y ahora una parte de esos trabajadores que protestaban contra la precarización laboral o contra el impuesto al salario, una fracción de ellos votaron a la izquierda. En algunas fábricas esto fue importante, porque nosotros hemos venido creciendo en la inserción entre los trabajadores, dirigimos varias comisiones internas muy importantes, llevamos candidatos que son delegados de base de los trabajadores, y en esas fábricas hemos tenido una votación muy fuerte. Y el tercer aspecto creo que tiene que ver con una presencia persistente de la izquierda, tanto en la vida de los trabajadores, de la juventud, de la intelectualidad, y que habernos mantenido independientes, tanto del Gobierno Nacional como de todas las variantes de la oposición, bueno, ahora hace que recibamos un apoyo más importante. Ahora, a mí históricamente una suerte de ruptura, te lo pregunto a vos, que sos sociólogo y además docente universitario, lo que pasaba en el secundario y en las facultades, respecto al poder de la izquierda, que tenía presencia, y lo que termina pasando después, cuando ya se supera esa instancia de la facultad, a nivel nacional. Había muy buena presencia a la izquierda, en centros estudiantiles, pero esto no se terminaba trasladando una vez al voto nacional, sea en legislativas, sea presidenciales. Ahora, por lo menos, se van acercando un poquito más las realidades, lo que sucede en los colegios o en las universidades y a nivel nacional. Pero, ¿por qué eso no se extendía también para los ámbitos nacionales? Lo que sucedía en los ámbitos estudiantiles. Ah, mirá, hay distintos fenómenos, digo, el kirchnerismo, cuando se acaba el 54%, es de una situación. Nosotros, igualmente, en ese momento pico de la votación del gobierno, logramos superar el piso de las primarias en el 2011, aparecer con una importante visibilidad política, y en realidad nosotros lo que veníamos avanzando era mucho en los organismos de base de los trabajadores. Frente a una dirigencia burocrática desprestigiada, bueno, ganamos comisiones internas como Kraft, como PepsiCo, una inserción fuerte en el sindicato ferroviario, ahora entre los trabajadores metalmecánicos, en los gráficos. Es decir, si vos ves las elecciones sindicales que hubo este último año y medio, ha habido un crecimiento muy importante del peso de las listas alentadas por mi partido, el PTS, el Partido Obrero, todos los compañeros del Frente de Izquierda. Y esto creo que es un dato importante, porque eso, más la presencia en el movimiento estudiantil, nos ha permitido visibilizarnos, lograr una presencia política destacada, y creo que ha sido justamente por mantener esa independencia política de la que hablaba antes, por señalar una perspectiva anticapitalista, antiimperialista, de lucha por un gobierno de los trabajadores, y bueno, ahora en esta elección se expresó en haber casi duplicado la elección que tuvimos en las primarias del 2011. Creo que esto ha sido un hecho relevante, y con una extensión geográfica, que también es un dato saliente. El izquierdo otras veces ha sacado cifras similares al millón de votos, sobre todo en los distintos fines de ciclo, en el 89, en el 2001. Pero en general concentrado en Capital y la provincia de Buenos Aires. Y ahora nosotros obtuvimos 9% en Jujuy, el 11% en Salta, y ahora el 20% en Salta Capital en la elección primaria del domingo pasado, el 8% en Mendoza. Creo que esa distribución es un dato también importante. ¿La situación de salud de Cristina les cambió algún aspecto de la campaña? No, al inmediato no, porque ha durado muy poco. O sea, hasta ahora por lo menos, fue una crisis política por ahora contenida, si bien puso de manifiesto el sistema de concentración de la toma de decisiones que tiene el gobierno, y que la salud de la presidenta le abría una crisis política. Vos hablaste hace muy poquito, en estos días te escuché, hablar de incertidumbre a partir de la toma de posición de mando de Amado Boudou, en el Interim, mientras Cristina Quien está internada. Me parece que se jugó mucho políticamente con esto, desde distintos sectores de la oposición, y también desde medios periodísticos, más allá de la situación judicial de Boudou, que efectivamente está siendo investigado. Ahora, ¿no se pone en riesgo de alguna manera la gobernabilidad jugando con esto de incertidumbre? No, yo creo que era un dato de la realidad que había incertidumbre. ¿Por qué? Efectivamente, como se ve en las propias reacciones del propio elenco gobernante, que a Boudou lo han tratado de acotar, si esto de Cristina no salía rápido y se mantenía en un tiempo, efectivamente creaba una situación real de incertidumbre política, ¿no? Creo que eso simplemente fue una descripción de los acontecimientos.